Hola amigos de YouTube, pues he vuelto por favor no me casquen, no me ataquen en los comentarios, no quiero decir cállate, eres una rata, no vuelvas, eres un traposo, abandonaste esto, entonces no quiero que vuelvas, ya tranquilos hermanos, tenemos que perdonar, ustedes saben que lo que importa es el perdón, es nuestro corazón, no mentira, ya sé, realmente sé que no dibujé y que no he grabado, acepto, 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 si me van a criticar en los comentarios, realmente los acepto y perdón. Sinceramente, perdón, bueno esta vez vamos a dedicar a Starco, Starco pues es la pareja que todos queremos ver en Star vs las fuerzas del mal, que pues es Marco y Star, o sea, lastigiosamente eso no va a suceder porque Star es una soldada caída y Marco es un soldado caído, entonces pues, no quiero llorar, no prometí que no iba a llorar. Bueno y dejando al lado este dato tan triste, pues les daré otro comentario, próximamente dibujaré dibujos realistas, o intentaré ya que me quiero, quiero practicar esa zona, aunque obviamente no voy a olvidar el anime, así que pues déjenos en los comentarios que quieren que yo dibuje, y pues quiero dibujar en especial a un actor, un actor que me ha inspirado, un actor que me ha enseñado a no rendirme, un actor que realmente lo admiro demasiado, sinceramente. Este actor es, así como, pues como no tengo los sonidos especiales pues me toca así con la boca, tú 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 tú, es Sylvester Stallone, tú 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 tú, ¿quién es Sylvester Stallone? Si no lo conocen pues es el famoso boxeador, o boxeador, en las películas como Rocky Balboa, una de sus frases más conocidas, eh, ha sido la de, bueno no la voy a decir, está en inglés, pero la pondré acá arribita en, mientras ven el video. ¿Por qué dibujar este actor? Primero que todo, porque yo lo admiro mucho, y porque él ha demostrado que uno con esmero y práctica, uno puede ser grande, y que uno tiene que luchar por sus sueños, eso, por eso realmente lo admiro mucho, eh, me encantan sus películas, me he visto técnicamente todas las de Rocky Balboa, eso me falta la última, la de Creed II, y me la quiero ver, pero pues lo admiro demasiado, sinceramente, entonces voy a dibujar, voy a dibujar a este gran actor, y pues, con toda. Como pueden ver, acá pues no he explicado nada del dibujo, pero bueno, eh, les voy a dar datos generales, que son pues, utilice lápiz, 6B y HB, dejaré también la imagen de este arco al final del video, la imagen de la que me inspire, si, de la del boceto, porque pues el, coloreado, digamoslo así, aunque realice un grafito, es muy distinto, eh, en, en, esta, en esta, utilice, solo HB, y un poquito de 6B, y en Marco fue al contrario, utilice solo 6B y un poquito de HB, entonces, eh, entonces Marco se verá más oscuro, digámoslo así, eh, pues los que verán en Instagram también se darán cuenta que pues no he dibujado mucho, aunque pues he intentado dibujar también, eh, los últimos tres dibujos que he hecho pues ha sido a Can Sarvero, a, a, un Broly, y a, mmm, ¿a quién más? a un ojo, que pues está hecho por, originalmente por este VanArts, espero que les haya gustado el video, realmente voy a volver con toda, eh, denme en abajo, opiniones, eh, cosas por mejorar, eh, pues normalmente así no son los videos, o sea, pues así con la voz, sí, pero, eh, intento explicar más que todo el dibujo, pero pues esta vez fue más como para que, ahí les doy el dibujo, pero voy a mostrar más, por qué no, eh, que, o, la explicación de por qué voy a volver, por qué me fui y todo eso, pues me fui, sencillamente les voy a decir la verdad, por pereza, sí, sencillamente esa es la verdad, pero pues, bueno, ya vuelvo con todo eso, lo que importa chicos, eh, luchen por sus sueños, y que suene algo muy de fantasía, realmente las personas que practica y lucha lo consigue, eh, eso lo demostró Sylvester Stallone, que técnicamente estaba en la calle, también lo han mostrado muchos actores más, eh, también lo han mostrado cantantes, lo han mostrado a todas las personas, podemos lograr lo que queremos si lo proponemos, eh, intentaré también dejar una frase, eh, por cada video, al inicio del video, pues este video no lo voy a poner, porque es un video de práctica, mejor dicho, para informarles que ya regresé, y pues quedamos con toda, voy a intentar que haya video semanal, voy a intentar, eh, cuando intentes hacer un dibujo realista, pues va a ser en cada dos semanas, sí, aunque intentaré traer siempre un dibujo, así que pues, ya que termino el video, chao, chao, cuídense chicos, y me despido. Como cuídense chicos,